Y Daisy, para el compa Chique y toda su gente, compadre, el saludazo cordial. Así que vamos a avanzar poco a poco, tratando de complacer a esta gente que se está reportando con nosotros en la tarde de hoy, compadrito. Así que tenemos saludos para la familia Benítez Sámano, el cordial saludo también, que se está reportando esa gente con nosotros, a nuestra amiga Brenda Sámano, allá en las querendas, el cordial saludo. Así que vamos a avanzar poco a poco con la música, con los temas, hacia adelante con la banda que complace a la raza. Tenemos también los saludos para Tomasín Castro, para Ricardo Echeverría, para Juan Echeverría, Iván Echeverría y José Aguirre en esta bonita tarde. Bueno, los invitamos a bailar, a gozar, a disfrutar de la música que tenemos para ustedes para proyectar en esta gran ocasión. Andrés, a mirar, amigo Chaco, claro que sí, de la que sería los saludos muy cordiales, ándale para ellos, a los amigos de Acaballo, a la que sería también los saludos cordiales para ellos, enhorabuena, claro que sí. A la familia Morales, aquí en el Coyol, por ahí a la familia Mejía también, claro, a nuestro amigo Alejandro, el Piyilli. Órale, pues a toda la gente de la sierra allá, de la caña, de San Jerón, me dan los saludos cordiales a todos los viejones por ahí en la sierrita. Al compa licenciado Jorge Jaimes, al mero mero Cachgeme, del registro civil ahí en Coyuca. Al mero jefe también por ahí de la limpieza, ser amigo de Echeverría, para él, toda la familia Echeverría, Richard Echeverría, especialmente los saludos cordiales a toda la raza, pues, que pide y baila la música de la banda Los Duques. El mañoso, tierra de reyes, para el compa Chucky, y para toda la raza de la que sería, ahorita vamos a complacerlos con todos los corridos viejones. Saludos para él, el zorro, la mamba, y para los guaches de la quesería de Andrés Alvarado, el corrido de tierra de reyes, ahorita vamos a poner todos los corridos, ahorita ponemos también los corridos del chaparrito de oro. Próximamente va a patrocinar la grabación de la banda Los Duques. Si cumple el chaparrito de oro en mi banda, si cumple o no cumple. Si está cumpliendo, ¿no? Abuelita de Batman, los corridos prohibidos, pero que le gusten a la raza, así suena. Ándale, para allá ir a Echeverría, aquí le estamos complaciendo, mi gente. Compa Roberto Ruiz, esa racita de las parotas, familia Gama, Soy un calentano, me críe entre bañosos, tengo escuela de suicida. Mi jefe me quiere porque he sido leal, soy sicario de garantía. Nací en pura humilde tristeza y pobreza, mi pobre viejo luchaba. Pues ya no tenerlo, ahora sí me pesa, las cosas están cambiadas. Traigo plebada a mi mando, como todo caballero. El gari me han apodado, mi nombre me lo reservo, mi jefe me ha dado grado, porque me he rifado el cuero. De corazón noble para sus amigos, balas a sus enemigos. Viene empecherado en su cuerno de chivo, y su porte camuflaqueado. Compa Lázaro Rojas. Yo fui militar, muy cierto le sigo, pero tuve que cambiar. Mis motivos son muchos, perdón mi Dios mío, algún día me haces juzgar. Algar y toda su gente, lo han de mirar por aquí. Armados, hasta los dientes, así es como han de seguir, para cuidar bien la plaza, que han logrado conseguir. A todo el gobierno brindo mis respetos, pero ya estamos cansados, que se ponga el saco a quien le quede, el gari les ha gritado, sete son las iniciales, de ese cartel aflamado. Ándale, vamos a continuar con los corridos, para que sigan bailando, para que sigan diciendo saludcitas, de la buena en esta gran ocasión. A la familia Echeverría, especialmente complaciéndolos, en esta bonita tarde, la banda que complace la raza, suena y dice. Compa Armando Benítez, esa raza de Coyuca, viejones. Ahora Compa Carlos Pineda. Al cantar este corrido, le reiteró mi amistad, a este jefe de la plaza, que siempre al mando está, de las órdenes del Jotán, el gari siempre está. Ese famoso río Balsas, muchos recuerdos me trae, cuando mi padre y mi madre, los dos se iban a pescar, no me avergüenzo decirlo, porque es la pura verdad. Ese pasado muy triste, que nunca lo he de olvidar, mucha gente me humillaba, por mi pobreza fatal, ahora vivo diferente, hasta tengo para dar. Todo el tiempo empecherado, con su cuerno chaflaneado, y una troca bien perrona, donde trae su gente al mando, y lo que les aconseja, es que no la den regando. Nada tienes, nada vales, eso está muy comprobado, esos caciques culeros, que siempre al peón han matado, pero hoy los tiempos son otros, el pueblo está despertando. La gente dice que él se espanta, del muerto están agarrados, esas palabras del Gary, que de muchas se ha salvado, un saludo a mi señor, es el barba de cantado. Ya me despido de ustedes, ya les canté este corrido, y si alguien se ha ofendido, mil disculpas por favor, ese es mi humilde trabajo, por Opa delante voy. Sí señor. Ándale de los corridos, que está solicitando la raza, la gente que está con nosotros, en la tarde de hoy, bailando, disfrutando, gozando, de esta bonita fiesta, así que los seguimos invitando, a que sigan bailando, a que sigan disfrutando, y gozando, en esta bonita tarde, por supuesto. Así que caballeros, hay que invitar a las damitas, suficientes damitas guapas y bellas, en esta tarde de hoy. Así que vamos a avanzar con los saludos, para Berenice Tapia, para María de los Ángeles, para Mayrani, para Yaremi, para Viviana, para Marisol Nava, para Yatsiri Aguirre, el saludo muy en especial, a todas las madrinas de recuerdos, en la tarde de hoy.